¡Hola! Yo soy de X-Men de X-Men de... ...y jugando de... ...Y jugando de... ...y jugando de Braylon Isaac. Se suficientemente de Isaac. Entonces, vamos a hacer un nuevo Let's Play... ...de nuevo Discord, continuo. Escuchando una de estas partes... ...en el... ...el micro, ¿no? Tengo la película, nos mandamos a apagarla... ...y el video también. Obviamente... ...no voy a grabar... ...hasta que muera... ...y si el pedazo de escargo... ...de gráfica... ...me voy a comentar... ...es que sí. La dinámica gráfica... ...de este juego, obviamente... ...el momento de ida... ...calavoces... ...es que se hacía... ...el tipo de... ...mmm... ...o hubiera opinar... ...que mira... ...no sé a mi... ...que vemos el video para que la noten... ...ahe... ...es... ...ahhhh... ...ahhhh... ...es que supone que... ... 72うーん, dice que aquí es un libro que el vídeo me dice que el vídeo está en la villa y me dice que es un libro gratis y es la idea que hay que decir que es un libro que es un libro, que es una vez con a los Y a la dinámica básica, dos juegos como Zelda, el disco, el calabozo, el calabac y al final te las compré jefe, pero es que te facilita el jefe y adelantarte todo. No es tan necesario que te sirva cada copa. Más grande, una calabac y que lo vas a más de ahora, el que lo vas a más de 3 horas. Pero es lindo en el delfong. Tiene la cárcel de los juegos, pero se las importan de unos 4 y 0. ya vamos a ver y... Y... ¡Papé, Papé! Oh, si, 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 si Papé, Papé Me puse a la dere Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, y, y Y, y voy a tener tiempo para Situir en videos diarios Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y y es que es como un bono y es que es como un bono un... un... mucho y mucho bueno les voy a dar una pero es que la verdad es que puta madre vale no bueno si muero vale más de su vez vale y la verdad es que voy a poner y la verdad es que cada uno es diferente por ejemplo y la verdad es que es bueno y bueno lo que hace la 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 100 libros para hacer 10 libros, así que no te lo pongo a decir. Estas son las que se quedan en el siguiente día, en el siguiente día. Y voy a empezar a hacer mis videos de esas 3 y yo perdí a los otros libros. Este nombre acabó de cerrar, yo digo, oye, oye, oye. Bueno, lo que hace el video, ahorita no hace nada, pero voy a ver, que van a hacer los 2, los 4, los 3. Y en 2, tenemos que hacer esto con esta cabeza a los 4 libros, y nosotros podemos tomar, y vamos a ver si estáis, 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 si estáis. con la camisa de un poco estricta y a la lucha de un minuto oh, oh, puta madre ahhh, chingada puta madre puta madre puta madre y si es que le hago así, yo le hago así yo le hago así no, no, no no, no no, no ya, ya valió madre no, 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 no no, no no, no no una bomba no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, no piensan ganar un maldito corazón en todo el mundo, mucho corazón, sin gachos. ¡Mi corazón! Ahora, me voy a poner aquí de nuevo. Esto es lo mismo que uno de los amigos que todavía nadie me has visto, pero yo creo que todavía no me he visto acá. Me gusta más de esto. Y me quedan la píldora, me quedan... ¡Mira, perfecto! ¡Como no es aquí! Yo creo que no me quedan la rueda... No creo que no me quedan las ruedas. No me quedan las ruedas. Eh... Ok... Lo que estoy haciendo es que estoy grabando. ¡Como lo hay que hacer, no! Me quedan los niñones de guerrero. No, muerto, muerto, muerto. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! Ah ya vi lo que hizo la primera Y ya no se lo que hizo la escuela ¡Ah! ¡Solongo! ¡Más es mucho! No se que hizo que es como un ser de tamaño Es que si Eso es bien No se de esa manera No se de esa manera Vamos con eso que es Vamos contra monstruos No se de esa manera No Donc Ya se de esa manera Esto es muy común Customiza Se Hasan Y Press 6 3 4 Me muerco, me muerco ah te quiero a chico ah me amas me amas me amas me amas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.